Y atención a este dato, más de 1500 armas de fuego han sido incautadas por la policía de Barranquilla en lo corrido del año. Aunque la gran mayoría son hechizas, bandas criminales tienen acceso incluso a las llamadas mini-UCI. Camilo, ¿qué dice la policía de toda esta situación? La policía de Barranquilla dice que es una situación muy preocupante, que cada vez más los delincuentes están usando estas armas de fuego, en su mayoría hechizas, es decir, las artesanales, las que se arman con un tubo de aluminio cualquiera y un simple destornillador, y que estas son justamente las que están dejando más personas heridas. Hechizas traumáticas, pero sobre todo letales. Cada vez es más común que dentro de las capturas de la policía en Barranquilla, los delincuentes posen en la reseña judicial junto a las armas con las que intimidan, hieren y a veces hasta matan a la ciudadanía. El más reciente caso se trató de hombres que a bordo de un taxi y con una pistola traumática habían robado al menos a cinco ciudadanos. Los interceptamos, ubicamos y efectivamente en su poder encontramos un arma con la cual están cometiendo hurtos, varios elementos hurtados como celulares, cadenas, billeteras y una gruesa de suma de dinero. Aunque traumática, el arma cumple la función de intimidar al ciudadano. Según el coronel Sepúlveda, las hechizas son las más usadas y peligrosas. Llevamos más de 1560 armas de fuego incautadas, de esas 1560, 450 son armas de fuego industriales, el resto son artesanales como les decimos, pero esas artesanales son las que nos están dejando lesionados y nos están cometiendo el hurto. Aunque en su mayoría son armas artesanales, algunos delincuentes de estructuras criminales tienen acceso a más letales como la llamada mini-UCI. Expertos en seguridad explican a qué se debe esto. Obviamente que es un proceso acumulativo del avance de organizaciones delincuenciales en la disputa por el control total del departamento del Atlántico, no solo del área metropolitana. Entre enero y julio del presente año en el departamento se han presentado 113 casos de homicidios más en comparación al mismo periodo del año anterior. Con estrategias como los puestos móviles anti-hurtos, vigilancia con drones y el patrullaje del grupo de reacción Caribe, la policía reporta reducciones de hasta 11% en el delito de hurto y todas sus modalidades.